Buenos días, bienvenidos a la Cámara de Comercio. Es una alegría recibir a autoridades provinciales y locales con un anuncio muy importante para San Rafael, donde desde el nivel nacional y provincial se está organizando un congreso iberoamericano de no turismo y bueno, han venido a presentarnos y darnos novedades sobre este tema y mucha alegría para recibirlo. Bueno, el objeto de la visita era un poco cerrar el programa del cuarto congreso iberoamericano de turismo del vino que se llevará a cabo en San Rafael los días 17 y 18 de noviembre de este año con sede física en el centro de congresos de San Rafael Alfredo Bufano y con actividades en las bodegas del departamento que tendrán la oportunidad de mostrarle tanto a los expositores que tendremos expositores que nos van a visitar desde Brasil, desde Portugal, desde Uruguay, de Chile y también de Estados Unidos y poder sobre todo interactuar con los participantes que serán no solo estos expositores internacionales, sino participantes de 11 provincias de la República Argentina que hoy desarrollan el turismo del vino. Nosotros mentalmente siempre pensamos en las provincias de San Juan, San Luis, La Rioja, Mendoza, pero están naturalmente Neuquén, Río Negro, Córdoba, Tucumán, se han sumado provincias y se siguen sumando provincias a este producto que es el turismo del vino.